Eres bendita tú, abuela del alma, que sufriste cumpliendo ese destino De llevar a tus hijos por el mejor camino, para llegar a ser como un día te prometiste Tu anegación a cada hijo le ha formado, su propio hogar como tú también lo hiciste Tan lleno de virtud como lo había soñado, se te agradece abuela porque tú así lo quisiste Eres una abuelita adorada por todos, los hijos y tus nietos queremos tu alegría No nos abandones y así Dios nos separe, de allá del otro reino bendícenos cada día De allá del otro reino bendícenos cada día